Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a probar unas nuevas galletas de Lotus. ¡Vamos con el vídeo! Bueno amigos, ya estamos en el vídeo y vamos a probar estas galletas de Lotus. Ahí os las enseño en primer plano para que las veáis, ¿vale? Estas de sabor vainilla y estas son de sabor chocolate, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar probando las de vainilla. Es un tubo, vienen así las galletas, aquí las podéis ver. Son como dos capas, una galleta dentro del relleno y otra galleta, como si fuera un sándwich, ¿vale? Vamos a probar, vamos a probar la de vainilla. Tan buena, saben a galleta, saben a galleta y por dentro tiene, ¿veis ahí? Eso es la vainilla, como una crema de vainilla. Ya está buena, están dulcitas y correctas. Vamos a probar la de chocolate. Vienen como un tubito, igual que las otras. Aquí las podéis ver. Galleta, crema de chocolate y otra galleta. Y Lotus pone. ¿Vale? Vamos a probar las de chocolate. Vienen 11 unidades, 11 galletitas en cada paquete. Y vamos a ver. Por dentro es así. Así es la galleta, la crema de chocolate. Y si abrimos la otra, ahí veis la crema de vainilla. Están correctas, están buenísimas las dos, tanto la de vainilla como la de chocolate. A mí, yo es que soy más goloso y a mí me gusta más la de chocolate. Pero están correctas, tanto la de chocolate, que es esta, y la de vainilla. Vienen 11 galletitas en cada paquete. Y están dulcitas. La galleta parece como si fuera una galleta integral. La crema sabe y son dulzonas. Venga, volvemos para las conclusiones finales. Bueno, pues volvemos para las conclusiones, para deciros qué me parece. A mí las dos. Estas de chocolate y estas de vainilla. Para mí las dos están correctas, están buenísimas, están dulcitas. Para los que les gusten los postres o las galletas dulcitas, están correctas. Tanto la de vainilla como la de chocolate. Si me preguntáis cuál prefiero de las dos, si la de vainilla o la de chocolate, yo me quedaría con la de chocolate. Venga, volvemos para despedir el vídeo. Bueno, amigos, ya hemos acabado de hacer el vídeo de probando las galletas de Lotus. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. Las galletas las he comprado en el supermercado Ahorra Más. Por si vosotros las queréis comprar y probar, en el supermercado Ahorra Más. Hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.